Hoy celebramos Los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. En este día tan importante, quiero expresar a todos los miembros de esta institución mi felicitación por su trabajo, su entrega y su vocación de servicio que hacen de España un país cada vez más seguro. Tenemos motivos para sentirnos orgullosos del trabajo realizado. En los últimos meses, la Policía Nacional ha tenido que hacer frente a situaciones difíciles en las que ha actuado con la profesionalidad, prudencia y firmeza necesarias para velar por la seguridad y los derechos de todos. Estamos mejorando la seguridad ciudadana. El número de delitos ha descendido y ha aumentado la eficacia policial, lo que es el mejor reconocimiento del trabajo realizado. Hemos alcanzado este objetivo con un esfuerzo de austeridad que quiero agradecer a todos los miembros de esta institución. El espíritu de sacrificio y compromiso que caracteriza a los componentes del Cuerpo Nacional de Policía se ha visto reflejado en los compañeros que han dado su vida tratando de salvar la de otros ciudadanos. Vaya para todos ellos nuestro máximo reconocimiento, nuestra más profunda admiración y nuestra infinita gratitud por el ejemplo dado. A ellos y a todos los héroes anónimos que cada día ofrecen ese mismo espíritu de sacrificio. Por último, quiero enviar un mensaje de confianza en el futuro. En los últimos meses hemos sido capaces de superar pruebas muy difíciles y estoy seguro de que si nos mantenemos unidos, firmes en nuestros principios e ilusionados en nuestra vocación de servicio, podremos afrontar los desafíos del futuro. Que los ángeles custodios nos amparen, nos protejan y nos ayuden a seguir cumpliendo con nuestra misión. Gracias por ver el video. Gracias.